Buenos días a todas las personas que con el corazón se conectan al Espíritu del Señor en esta mañana, todos ustedes que están buscando respuestas y están buscando al Señor hoy. Sé que estamos en un tiempo en que es crucial para ver la gloria de Dios y Dios está llamándonos a todos nosotros a avivar el corazón. Nos ha estado hablando que lo hagamos porque eso no lo puede hacer nadie por ti. Tú solamente puedes avivarlo. Así que abramos el corazón para recibir la palabra de hoy. Y yo voy a orar ahora. Padre del Cielo, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque el corazón tiene puertas. Que abrimos o cerramos. Y yo sé, Señor, que para escucharte a ti hay que tener abierto el corazón para oírte a ti porque te buscamos. No buscamos, Señor, que otro cambie nuestras vidas porque lo único que puede cambiarnos a nosotros es la decisión de buscarte, Señor. Y cuando la tomamos, tú de inmediato empiezas a orar a nuestro favor. Por eso doy gracias por todos los que están escuchando porque buscándote están. Te doy gracias por todas las personas que están apoyando a los que estamos entregando con todo el corazón para edificar sus vidas, una palabra de vida. Doy gracias por todos mis hermanos que oran. Y oramos en este momento en unidad para decir, te damos gracias por este día. Señor, es el día que hiciste, Señor, no hay otro, no hay otro enero hoy día que este viernes 29. Es el día que hiciste, Señor, y nosotros nos alegramos y nos gozaremos en él. Y recibimos tu palabra, Señor, porque no vas a hablar, incluyéndome a mí. Al escuchar tu voz, Señor, uno sabe, porque da el espíritu testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y te doy gracias, Padre del Cielo, en el nombre de Jesús. Hay algo que tú quieres que me pediste que lo hiciera aquí afuera. Y, Señor, aquí estamos en el jardín de mi casa. Aquí bajo la higuera que está en una parte de mi casa donde tú, Señor, nos muestras el tiempo que vivimos, Señor. Porque la higuera habla, habla del tiempo en que estamos viviendo, Señor. Poniendo los ojos siempre en tus promesas, así como vemos los frutos en este árbol, Señor. Los frutos que tú tienes en el corazón de cada uno de nosotros, en el espíritu de cada uno de nosotros. Es lo que los demás necesitan recibir. Y te damos gracias que tú nos hablas hoy. Porque queremos, Señor, dar frutos para otros también nosotros. En el nombre de Jesús, oro, Señor, escuchar tu palabra, que mis oídos la escuchen. Y te pido renovación de todo lo que hemos hablado hasta hoy. Porque tú quieres renovar y empezar con algo nuevo hoy día, Señor. Y declaro que en el corazón mío, tu palabra ya está. Pero me cedo a tu espíritu porque eres tú, Señor, el que hablará. Espíritu Santo, te escucho y te sigo. En el nombre de Jesús. Tú eres la persona que envió el Señor a mi vida. Y sin ti yo no lo puedo hacer. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Pero te quiero compartir una palabra que el otro día se me quedó. Dije que el Señor me había dicho algo cuando les conté la historia de la persona que me llevó el Señor a hacer algo totalmente diferente a lo que yo hubiera hecho si no lo hubiera escuchado a Él. El Señor me dijo, mientras yo manejaba esto al corazón, tú no puedes cambiar a las otras personas. Pero tú puedes cambiar tú, porque eres la única que puede hacerlo en cada situación. Te lo digo a ti. Tú no puedes cambiar a otros. No juzgues. No te pongas en un lugar como que tú eres mejor. No te pongas jamás en un lugar como que tú tienes mucho, porque otro muestra que está en un momento difícil. Es decir, nunca tomes una actitud así. Amas a la gente. Amalos a todos. Y tú buscas cómo cambiar tú para actuar diferente con esa persona. Porque en vez de actuar mal y actuar bien, tú vas a cambiar la situación. Porque el mal se vence con el bien. Ayer estaba escuchando al Señor cuando nos habló de avivarnos. Y el Señor me habló de una palabra que siempre yo la decía antes, antes de entrar a orar. Y te la voy a dar a ti. Está en Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 19. Dice así. Y le voy a pedir a Cristo que la lea fuerte, aunque estamos aquí afuera. Yo creo que igual la pueden escuchar. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y después el versículo 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Fíjate lo que estamos leyendo porque lo vamos a leer con el corazón. El versículo 19 dice, yo tengo libertad. Di conmigo, tengo libertad. Tengo libertad. ¿Para qué? Para entrar. ¿A dónde vas a entrar en oración? Al lugar santísimo. El lugar santísimo es el lugar donde habita Dios. Y tú ya no tienes que esperar que lo haga un sumo sacerdote aquí en la tierra. En el momento en que tú decides orar, tú puedes decir, tengo libertad. Di conmigo, tengo libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Sabes por qué yo lo puedo decir con todo mi corazón? Porque lo he dicho y lo he dicho hasta que se hace parte de mí otra vez. Yo antes lo decía siempre. ¿Por qué es tan importante confesar la palabra? Porque el único que puede avivarse eres tú. Estábamos estudiando los días martes en segunda de Timoteo. Y vamos a ir allá otra vez, por favor, antes de entregar el resto para orar. Dice así la palabra del Señor en segunda de Timoteo en el capítulo 1, el versículo 3. Y voy a pedirle que lea a Tere, por favor. Ella está acá también. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Velo tú en tu Biblia también. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Fíjese que de noche y de día Pablo se acordaba de este joven. Algo pasa cuando una persona está buscando con todo su corazón. Este joven tenía algo que es necesario en este tiempo buscar del Señor para servirlo a él. Y aquí Pablo dice, él de día y de noche, la importancia de la oración. No era que Pablo estuviera todo el día hincado o en un lugar apartado. Había muchas veces, igual que Jesús, a veces se apartaba, pero otras veces él siempre estaba en comunión con su Padre. Tú puedes estar en comunión con Dios cuando tú piensas en una persona, en vez de decir, ah, ¿cómo estará? O seguir pensando en la persona, soltar una palabra de fe. Padre, donde esté en este momento esta persona. En este momento puede venir a mi corazón alguien que está en su casa, enfermo, resfriado, como está una hermana de nuestra iglesia en este momento. ¿Qué voy a hacer yo? Padre, en el nombre de Jesús, envío tu palabra donde está mi hermana y donde están otros enfermos de la iglesia. Tu palabra dice, Señor, y te los levanto a ti y lo hago con libertad. ¿Por qué lo hago con libertad? Porque tu palabra dice que puedo entrar al lugar santísimo con libertad. ¿Por qué? Por la sangre, por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo me da libertad para entrar. Di conmigo. La sangre de Jesucristo me da libertad para entrar. Yo puedo entrar en cualquier momento. No tengo que crear un ambiente nada más. Puedo entrar en cualquier momento cuando entiendo que soy un hijo de Dios, que yo vivo en justicia. La justicia es un regalo que me dio el Señor. Y como justo oro en cualquier momento, puedo estar en mi casa barriendo. Puedo estar aquí en mi casa sacando las hojitas secas. Puedo estar aquí en mi casa haciendo cualquier cosa. Porque sabes que hay un tiempo, cuando uno despierta, de dar gracias al Señor. Casi todos tenemos un ratito del día en que nos vamos a leer la palabra, en que nos apartamos a hacer algo especial con el Señor, a leer el capítulo que nos toca leer como iglesia, a orar una palabra que queremos orar por alguien, a levantar a lo que es importante para nuestra vida, a entregarle el día al Señor. Señor, todos empezamos el día de esa manera. Pero quiero que te quede claro que no lo haces en legalismo, ni en religión, ni aburrido. Lo haces con libertad, porque tienes libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. En cualquier momento del día puedes decirlo, Señor, tengo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y entro orando por todos y vamos a orar por todos los que están enfermos. Tú unete a mi corazón. Oramos, Padre del cielo, por todos los hermanos que están en este momento sintiendo en sus cuerpos síntomas de resfrío o de lo que sea, Señor. Por todos los que están en este momento, de alguna manera, con tristeza en el corazón. De todos los que están en este momento, Señor, con alguna preocupación. Y pedimos, Padre, de acuerdo con tu palabra, primero te voy a pedir, Señor, en el nombre de Jesús, la paz tuya esté con ellos. Y que la reciban ahora con mi oración. Te pido por ellos esa paz que les dejaste, porque en esa paz está toda tu salvación. Gracias que ellos no oran una vez conmigo. Ellos oran siempre porque son tus hijos. Cuando se acuerdan de alguien, de orar por esa persona, de aprovechar el tiempo que tenemos. Porque los días son malos, orando por los demás. Gracias, Señor, que mis pensamientos no van a ser vanos, porque los voy a tomar para orar. Cortito puede ser, solo decir, la bendigo, Padre del cielo. Envío tu palabra como bendición, porque ella está bendecida, está bajo el pacto de amor en Jesucristo el Señor. Y le digo a todo lo que la está maltratando, no tienes cabida en mi hermana, en mi hermano, que está con una enfermedad. Así es. En el nombre de Jesús. Así oraba Pablo. ¿Cómo vas a orar tú de ahora en adelante? Dí conmigo, con libertad. Dígalo, con libertad. ¿Por qué? ¿Por qué va a entrar con libertad? Porque usted tiene libertad para entrar. ¿A dónde tiene que entrar? Al lugar santísimo, a la misma presencia del cielo. ¿Y por qué va a entrar? ¿Porque usted se portó bien? No, por la sangre del pacto. Cuando usted dice por la sangre de Jesucristo, se va a acordar que usted es un hombre o una mujer de pacto, y se va a colocar en su lugar, y se va a dejar de hacer las cosas por emociones, por sentimientos, por la parte mental. Usted va a orar del corazón, del espíritu. Y si cuando piensa en el hermano, la hermana que está enfermo, y quiere orar sin cesar por ello, en vez de quedarse ahí pensando, o tratando de buscar algo con su fuerza, ora en el espíritu. Sé que ama y lo coñande, porque está vivando su corazón. Así es. Usted tiene libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. que le ayuda a orar. Usted sabe que siempre está dispuesto el compañero a ayudarle a usted. Saque los ojos de lo que usted está mirando feo ahora. Saque los ojos de eso que usted trata de hacer con su fuerza. Usted tiene que avivarse con la palabra de Dios. ¿Cómo me avivo yo? Todos tenemos que hacerlo. Usted espera a veces que una persona esté siempre ahí para avivarlo a usted. Otra persona, usted tiene que tener a alguien a su lado. Hermano, el Señor nos está enseñando en estos momentos difíciles a avivarnos cada uno en nuestras casas. Y nos vamos a avivar. Y luego vamos a continuar leyendo en segunda de Timoteo 1, el versículo 4. Mira lo que está hablando el Espíritu Santo. No solamente en ese momento, Pablo, porque quedó para el 2021, el año como ninguno, el día 29 de enero del viernes en que estamos hoy. Para que tú lo hagas ahora, en este momento, porque aquí está, contigo allá y aquí conmigo, el gran yo soy. ¿Qué dice el versículo 4? Por favor, y le toca leer. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Amén. Deseando verte. ¿Cuánto deseamos vernos nosotros? Si somos el cuerpo de Cristo. Si somos tú y yo, la casa de Dios, porque dentro de tu templo, de tu cuerpo, vive el Dios vivo, el Dios verdadero, vive Jesucristo, el Señor, el verbo que se hizo carne, y su Espíritu Santo, que vino a morar en ti, porque lo envió el Padre, para que tú pudieras entregar hoy oración a los demás. ¿Y qué dice la palabra aquí? Deseo verte. ¿Deseas ver a tus hermanos? ¿Qué diferente es cuando uno va a la iglesia deseando ver a un hermano? Porque en la iglesia nosotros alabamos al Señor, engrandecemos al Señor. Cuando nos reunimos los cuatro aquí, o tres o dos, lo hacemos para decirle al Señor, te magnifico, te pongo a ti como el más importante, el más grande de mi vida, Señor. Y me uno a la fe de los que vienen, porque vienen por fe, no vienen para agradar al hombre, vienen porque te aman a ti, Señor. Vienen porque quieren buscarte, vienen porque aman a sus hermanos. ¿Cuánto extrañas a tus hermanos tú? A los que son realmente los que Dios te entregó a ti. Esos hermanos que tú sabes que necesitan tanto y que están en este momento en algún hospital, como sabemos que está una hermana de nuestra iglesia. Y por ella oramos también, Señor, en el nombre de Jesús, que tu paz esté con Carmencita, con su esposo, con sus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Cada vez que vengan ellos a tu mente, levántalos en oración, dale gracias al Señor por su vida. Y ahora el versículo 5, de segunda de Timoteo 1. Amén. Trae en la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habito primero en tu abuela lo oída, y en tu madre lo oíste, y estoy seguro que en ti también. Mira cómo habla Pablo. Pablo habla con seguridad. Pablo dice, le está escribiendo a Timoteo, estas cartas no está Pablo con él, le está escribiendo y no lo está viendo, pero le dice, estoy seguro, Timoteo, que esta fe no fingida, la fe fingida es una fe que trata de mostrarse algo que no es. La fe verdadera fluye de adentro porque la fe es algo del corazón, es un poder que te ha dado Dios del Espíritu para tomar todas las promesas de Dios, para tomar lo que por gracia te ha entregado el Señor, porque tú no tienes nada por lo bien que te portaste, tú no tienes nada por las cosas que has hecho tú para merecer algo, lo que tú tienes es todo porque recibiste la gracia de nuestro Señor Jesucristo, cuando tú lo recibiste en tu corazón, recibiéndolo como tu salvador personal, y lo confesaste a él como tu Señor, y le entregaste tu vida a él, para que él fuera el dueño, ya no más tú, que él te guiara en la situación de esta pandemia, que él te ayudara en la situación de tu hogar, entonces, él traía memoria, esta fe no fingida, que estuvo primero en la abuela, y le dice, Timoteo recuerda eso, Timoteo no recuerde lo que estás recordando, porque él está hablando así, Pablo a Timoteo, y vamos a ver por qué, y por qué Pablo se está recordando que la fe estaba en él también, y él estaba seguro de eso, para animarlo, yo quiero animarte a ti, cuando yo me junto contigo, yo no me junto a tener un fan club, yo me junto contigo a entregarte, a impartirte algo que tengo en el corazón, porque no los tengo desde este momento, lo guardo en él cuando oro por ti, cuando te levanto al Señor, cuando estoy en su presencia, somos un cuerpo, y yo no soy un ojo solo, no, soy parte de un cuerpo, y ese cuerpo eres tú, y tú eres importante para mí, como soy también yo para ti, así si nos amamos de esa manera, esto va a ser tan diferente, cuando nos juntemos otra vez, el versículo 6, y le toca leer a la tele, por lo cual te aconsejo, que avives el fuego del don de Dios, que está en ti, por la imposición de mis manos, avives, le dice, esa iniciativa, no la tienes que tomar otra persona, la tienes que tomar tú, es una iniciativa para mantener, ¿qué cosa? Vivo el fuego, ¿dónde? En tu alma, porque en tu espíritu, tú puedes tener un altar, tú puedes tener en tu tiempo de comunión con el Señor, en los ratos que te unes con Él, en los ratos en que tienes real comunión con Él, un altar encendido, un altar que sube al cielo, con el incienso de tu oración, pero cuando estás solo, cuando estás escuchando malas noticias, o alguien te dice, o escucha alrededor tuyo, gente que está hablando mal, gente que está hablando nada de fe, es importante en este tiempo, juntarte con personas que hablan fe, no personas que comentan situaciones, no personas que están hablando siempre, el problema, la situación que está mal, es tiempo de juntarse a escuchar, a los que te van a animar, a los que te van a exhortar, y tú no puedes hacerlo siempre por otros, tú lo tienes que hacer por ti, para tu ser ese, que anima, que exhorta a otro, que tienes siempre una palabra, para todo ser humano, que se te pone delante, porque tú tienes ese fuego del altar, avivado en tu corazón, tú lo alabas en tu casa solo, tú tienes tiempo de comunión, por eso el apóstol le dice, a este hijo del Señor, es lo que está en tu mente, Timoteo, avívalo, con ese fuego, que tienes de los dones, impartidos, cuando se te pusieron las manos, aquí no especifica el don, pero el don, es una palabra griega, que es carisma, carisma, sugiere una manifestación, distintiva del Espíritu Santo, que se le concede a cada persona, para llevar a cabo la misión, que tiene que hacer, en ti hay un don específico, que se manifiesta más que los demás, en los demás, puede ser un don, para hacer un servicio, algunas personas, para trabajar con animalitos, otras personas, para trabajar sirviendo a la gente, que ha sido herida, maltratada, como fue él, otras personas, para ser alguien, que sabe como, tratar con amor, de mamá, a la gente, otras personas, que son como, personas cariñosas, que tienen un don, de mostrar cariño, a los demás, lo que sea que tú tienes, avívalo, como, con los dones, que tienes tú, estos dones, que tienes tú, son fe, y amor, son los poderes, el poder de Dios, que tienes tú, esos dones, son fe, y amor, la fe, y el amor, que puso en tu corazón, Dios, cuando te hizo, un hijo de Dios, entonces, aviva el fuego, que está en ti, y luego le dice a Timoteo, ¿por qué? le está hablando, y ¿por qué te estoy exhortando, a ti yo? porque le dice, en el versículo 7, y a quien le toca leer ahí, porque no nos, no nos ha dado, porque no nos ha dado, Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de dominio propio, y yo se los voy a leer, en la Biblia amplificada, porque está muy claro acá, aquí Pablo, le está diciendo, Timoteo, aviva el fuego, en tu alma, no quiere decir, que Timoteo, no estaba encendido, en su corazón, porque Timoteo, era una persona, que era realmente, llamaba la atención, por su juventud, como él era, andaba al lado de Pablo, después podemos estudiar, la vida de Timoteo, para que te des cuenta, que es lo que lo remarcó a él, para poder hacerlo, hacerle un libro, dos libros, dos cartas, que dan hacia Timoteo, que están animando, a la iglesia, a los dones, que tiene cada uno, de nosotros, para servir, y que es lo que está diciendo, aquí el Señor, en esta palabra, porque él está diciendo, esto a Timoteo, no te olvides, me estoy acordando, de ti en mis oraciones, Timoteo, no dejo de pensar en ti, de dar gracias por ti, y luego le dice, recuerda esto Timoteo, no estés pensando lo malo Timoteo, no estés recordando esto, ¿por qué? ¿por qué lo estoy animando? Recordándole que su mamá, su abuelita tenían fe, aquí te puedes recordar tú, qué cosa hizo el Señor por ti, qué ejemplo viste tú en alguien, que te ayudó a ti, a conocer a Jesús, realmente al Jesús, que tiene en ti, ahora, todas las cosas buenas, que ha hecho por ti, puedes tener a alguien que recordar, pero si no hay persona, las cosas que ha hecho por ti, no te olvides, porque animarte, puedo hacerlo yo ahora, pero después tú lo tienes que hacer, con lo que te entregamos a ti, que es lo que no te ha dado Dios a ti, como no le dice a Timoteo, no te ha dado espíritu de timidez, un espíritu de cobardía, un espíritu cobarde que se arrastra con el temor, que se arrastra, arrastrado, un espíritu no de servicio, sino servil, es muy diferente, algo tenía a Timoteo en ese momento que le daba temor, y por eso Pablo está animando, no solo a Timoteo, no en el espíritu, porque Timoteo en el espíritu no tenía temor, tenía fe, él tenía fe, y lo demuestra en muchas partes, pero es en su alma, en su mente, en sus emociones, es ahí donde tienes que animar el fuego del don de Dios, dentro de tu espíritu hay un altar, dentro de tu espíritu hay un fuego, está el espíritu santo que es el fuego que consume todo lo que va contrario al amor, pero tú tienes que avivarlo y sacarlo hacia tu mente, hacia tus emociones, hacia esa situación que te está tocando vivir a ti, yo no sé por qué no estoy ahí, estoy en mi casa, ilimitada en este momento, porque no puedo hablar con muchos de ustedes, son pocos con los que puedo hablar, pero entiendo lo que está pasando, por eso nos hace el Señor recordarte, de avivarte tú, y dice el versículo 7 entonces, pero te ha dado el espíritu de poder, primero menciona el poder, amor y dominio propio, poder, amor y dominio propio, autocontrol, dice en el griego, autocontrol, sabes controlar tú, tus pensamientos, se controlan con el espíritu, cuando me viene a mí un pensamiento, que me quiere llevar así, yo soy la que llevo cautiva, cautivo ese pensamiento, no puedo pedir, pastora lléveme cautivo el pensamiento, no, usted, donde usted está, usted lleva cautivo ese pensamiento, aportando a la obediencia a Cristo, Cristo, la cabeza y su cuerpo, porque cuando hablamos de Cristo, no hablamos solo de Él, que es la cabeza que está en los cielos, sí, el principal es Él, Él es la cabeza, y Él que está impartiendo a su cuerpo, en este momento, sabiduría para vivir estos días, si tú, tienes, ese amor, en tu corazón, que es uno de esos dones, que hay que avivar, orando en el espíritu, que va a pasar, cuando oremos, cuando oramos y obedecemos, y nos avivamos nosotros, cuando salgamos a reunirnos, va a empezar la presencia de Dios, a caer en las iglesias, como nunca, porque eso lo ha prometido, el Señor, Él ha dicho, Él ha dicho, que en la alabanza, habita Él, Él ha dicho, a nuestras vidas, que Él quiere que tú, te glorifiques con Él, ¿qué quiere decir eso? La gloria del Señor, es la victoria, de cada situación, cuando tú ves la gloria del Señor, es porque venciste, alguna situación, que te estaba llevando, siempre a irte, con el pensamiento, para abajo, que te detenía, de la gloria del Señor, y en vez de eso, tú te das cuenta, disiernes, estoy yéndome demasiado, por ese lado, negativo, voy a tomar, el Espíritu, que me ha dado el Señor, de poder, amor, y dominio propio, el Espíritu, que me ha dado el Señor, a mí, no es un Espíritu, que lo hago con mi fuerza, me cedo al Espíritu Santo, a orar, y vamos a terminar, la lectura, del versículo 10, que quiero leer, para terminar, con una oración final, y vayan de nuevo, por favor, ahora de vuelta, Hebreos 10, entonces, nos queda claro, que hay que avivarse, cada uno, porque esa palabra, viva el fuego, del don de Dios, que está en ti, está en ti, di conmigo, el don de Dios, está en mí, está en mi espíritu, y por la imposición, de las manos, de mis pastores, de las personas, que han orado por mí, y me han puesto a mí, en un ministerio, ese don, está en mí, y está en mí, aunque sea un cristiano, que nací recién, de nuevo, porque el tengo en mí, al que me da la vida, y puso en mi corazón, la fe de un hijo, para aún siendo chiquitito, poder alabarlo a él, gracias Señor, y vamos a Hebreos 10, y vimos que era, la sangre de Jesucristo, que nos daba libertad, y ahora vamos a ver, el versículo 20, de Hebreos 10, Hebreos 19, que dice, que tú tienes libertad, para entrar al lugar, santísimo, por la sangre, la sangre da libertad, pero aquí te dice, cómo entras, por dónde entras, y aquí dice, a quién le toca, Amén, por el camino nuevo y vivo, que él nos abrió, a través del velo, esto es de su cambio, ¿te acuerdas cuando estaba en la cruz Jesús, y él fue partido y molido, por nuestras transgresiones, herido por nuestros pecados, el castigo de su paz, fue sobre él, y por sus llagas, fuiste tú, sanado, él abrió, a través del velo, un camino, él fue hecho pedazo, por nosotros, y entregó su cuerpo, se dejó partir, y se partió el velo, como señal en el templo, un velo, que separaba el lugar santísimo, de la gente, se partió de arriba abajo, porque empezó el nuevo pacto, cuando Jesús murió, y dice, el versículo 21, fíjese que dice teniendo, no dijo tuvo, ni va a tener mañana, dice teniendo, en este momento, lo que estoy hablando, yo estoy teniendo un sumo sacerdote, que está escuchando, lo que estoy exhortando, y animándote a ti, y tú tienes ese mismo sumo sacerdote, que está mirando tu corazón, donde puso el depósito, de la fe y el amor, para tomar las palabras, que sueltan, que vienen de su espíritu, para ti, teniendo un gran sacerdote, en la casa de Dios, ¿cuál es la casa de Dios? La iglesia, aquí en la tierra, es la casa, donde habita el Señor, todavía habita, en la tierra, en la alabanza de su pueblo, y vino a cambiar, los corazones, que estaban endurecidos, por el pecado, y te dio un corazón blandito, un nuevo corazón, te dio una vida nueva, te dio, una nueva creación, te hizo el Señor, y esa nueva creación, ahora, anda diferente, anda de otra manera, a nadie conoce, según la carne, conoce por el espíritu, a los demás, porque él puso su espíritu, en ti, que no lo tenían, en el antiguo pacto, y tenían que hacer las cosas, sí o sí, o se ponían bajo la maldición, pero tú no, lo que sí tienes que avivar el fuego, para tu mente cambiar, con respecto a los demás, para tratar a la gente, que no conoce al Señor, como él te dio a ti un don, para hacerlo, para tratar a los demás, en tu oración, en esa parte, de tus emociones, y sentimientos, como un hijo de Dios, la casa de Dios, somos nosotros, el tabernáculo del cielo, está en el cielo, y el sumo sacerdote nuestro, está en el cielo, Jesucristo, pero él traspasó los cielos, y abrió un camino, el camino nuevo y vivo, es a través de la muerte, de Jesucristo, es peatoria, y es a través, de toda la sangre, que él derramó, y ese camino, lo abrió, cuando él subió, y resucitó, ningún demonio, lo pudo parar, él ascendió a los cielos, y abrió, un camino, espiritual, desde el cielo mismo, hasta abajo, cuando puso la sangre, en el santísimo, del cielo, y abrió, desde el cielo, a la tierra, lo que él quiere enviar, a tu vida, hoy, los ángeles, viajan, de arriba, abajo, ahora, libremente, cuando un hijo de Dios, sabe, que es, él, casa de Dios, porque está unido, en el espíritu, a sus hermanos, al cuerpo de Cristo, y a la cabeza, que es Cristo, el Señor, y este sacerdote, dice el versículo, 22, espera que tú hagas algo, ¿cómo tienes que entrar tú, a este, a este lugar santísimo, en el versículo 22? Aceptémonos con corazón sincero, en plena festivumbre de fe, purificados los corazones, de mala conciencia, y lavados los cuerpos, con agua pura. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Acércate, no te alejes de mí, yo no estoy enojado, ya pagué por ti, acércate, con corazón sincero, ese corazón, que sinceramente cree en mi amor, ese amor, que sinceramente sabe, que yo soy su Señor, ese corazón sincero, que quiere, con sinceridad, cambiar, porque yo, por mi espíritu, te muestro, hijo mío, cuando tú me permites, donde hay que cambios hacer, un corazón purificado, de mala conciencia, un corazón libre de la malicia, de la maligna, de la maligno pensar, un corazón purificado, de buena conciencia, yo tengo una buena conciencia, porque sé que estoy haciendo, todo lo que me pide, el Señor a mí, lo que te pide a ti, es otra cosa, tú tienes que vivir, con una buena conciencia, ante el Señor, y lavado los cuerpos, con el agua pura, que agua pura es esto, te acuerdas al Señor, cuando le habló a la mujer del pozo, y la mujer le pidió, de beber a él, él no tenía como sacar agua natural, pero le ofreció a ella agua, y que le dijo él, si supieras quien es, el que te pide agua, tú le dirías, que le diera, te diera agua, agua viva, y la mujer al final, se da cuenta, quién es él, el Mesías, y su vida cambia, desde ese día, tu cuerpo, el cuerpo de ella, fue lavado ese día, ante el Señor también, el cuerpo con la palabra, el Señor lo limpia, y lo lava, te puedes lavar con ducha, así que es bueno, porque no hablamos mal, no es cierto, cambiarnos ropita, pero es importante, lavarse todos los días, con el agua pura, de la palabra, y luego terminamos aquí, el versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, mantente firme, sin fluctuar, sin irte de aquí para allá, en la profesión, la confesión, que es lo que te va a ayudar, a vivar, confesar la palabra, porque fiel, es el que prometió, el que prometió, es el fiel, tú no te fluctúes, no te salgas, hay ángeles a punto de llegar, con respuesta a tu vida, y si tú cambias tu confesión de fe, quedan las promesas esperando, ahí arriba, porque tú le cerraste al ángel, con la palabra contraria que hablaste, que trajera la respuesta, que tenía para ti, ángeles están como nunca, viniendo a la tierra, me lo confirman otros ministros a mí, y lo que está parándolo, son las fluctuaciones nuestras, así que amado hermano, en el nombre de Jesús, vamos a terminar, hoy día, esta parte aquí, y les quiero dejar con una cosa, porque están trabajando en mi casa, y empezó una bulla, que puede estorbarles a ustedes también, pero quiero que ustedes entiendan, que lo que estoy entregando, lo hago con todo mi corazón, para que tú puedas continuar haciéndolo, y te voy a dejar ahora, en la palabra del Señor, para que tú lo sigas haciendo, Judas 2, 20 y 21, Judas 2, 20 y 21, entonces tú te avivas, con la profesión de tu fe, para mantenerte con una fe firme, no fingida, como leímos, en el capítulo 10, ahora leamos, Judas 20, 21, pero vosotros amados, edificándoos, sobre vuestra santísima fe, orando, en el espíritu santo, conservados, en el amor de Dios, esperando la misericordia, de nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna, terminamos aquí hermano amado, esa palabra, que venga a tu corazón, yo nunca me voy a olvidar, que a mí me habían enseñado, edifícate, carga las pilas, orando en el espíritu santo, encienda el fuego, del don de Dios, orando en el espíritu santo, así te vas a edificar, que edificarse, sacar eso, que está en tu espíritu, hacia tu mente, edificándote, en tu santísima fe, la fe está en tu corazón, pero tienes que sacarla, para fuera, hablando lo que dice Dios, y orando en lenguas, tú te edificas, orando en el espíritu santo, y yo estaba en eso, meditando, y un día, el Señor, a través de una prédica, que dice en esa parte, el espíritu santo me dice, lee el versículo 21, no era solo edificarse, en la fe, era conservarse, en el amor, porque la fe, obra por amor, y si yo me salgo, del amor, en algo, tengo que correr, y decir, Señor, me salí del amor, perdón, y me pongo bien, otra vez, él nunca me va a echar fuera, porque él está siempre, que yo corra, a él, corramos a él ahora, orando por todos nosotros, cuando termine esta, esta entrega de mi parte, sígalo haciendo usted, porque estamos preparando el avivamiento, en el nombre de Jesús, Amén. Amén.